Hola y muy buenos días, soy Ayet Maki y como pueden ver, o notar, o tal vez escuchar, estoy algo enfermo, una verdadera lástima, porque vamos a jugar el final que según yo, bueno, que yo creo es el final del juego, de Wonder Boy in Monster World. En el capítulo pasado llegamos a una mazmorra, y ahora llegamos a otra, en medio de una especie de nave espacial extraña que aparecía al principio, no les lo habrán notado. Y vamos a investigar este lugar que pasa en una base de, vaya, de base espacial marciana, por lo que veo. Siempre salta para disparar, ¿puedo bloquear su disparo? Sí. Vale, cuando lo golpeas, dispara. Ah, rayos. Bueno, voy a disparar hacia arriba, así que no pasa nada. Y voy a ir a disparar por timing. No cuando lo golpeas. Rayos. Siempre te dan vida por lo que veo. ¿Esto qué? ¿Una puerta? No, vaya así. Ah, y todos los jefes de juego. Voy a repetirlos. Ah, güero. Tan roto estoy ya. Que se muere de un golpe el enemigo. ¿En serio? Vaya, eso no me lo esperaba. Hoy es miércoles, miércoles 2 de noviembre. Por cosas del destino, estoy grabando hoy y no el domingo pasado. Del destino, mejor dicho, de enfermedad. Me enfermé, así que por eso no grabé el domingo en su momento. En lugar de eso, grabé... En lugar de eso, no grabé nada. Y agradecí a la holgura que tengo. Todo este tiempo he almacenado un buen nivel de holgura. Para que cuando me enferme, no tenga que preocuparme por grabar. Pero, justamente este miércoles, este... Vale. Supongo que tengo que ir matando a los jefes para que se abran esas compuertas, ¿verdad? Y poder pasar al jefe final. Típico juego japonés. Hay que matar a todos los jefes que has matado hasta ahorita. Otra vez. Para abrir la puerta del jefe final. Nunca me ha gustado. Eso explica por qué siempre te dan vida esos bichos. A decir verdad. Y por qué no son tanto un problema esos enemigos. O sea, pues realmente... No me están haciendo nada. ¿Qué jefe toca? Creo que el dragón no quisiera enfrentarme a él. O al de piedra. Ese tampoco me... O a este. Este también lo di en su momento. Punto importante. Debería no... ¡Hostia! Me muevo un montón. Magia. ¿Cómo se ve magia? Todo al máximo. Aquí... Firestorm. Creo que ninguna magia sirve contra los jefes. O sea, contra este jefe en general. Hay que estar usando... Hay que saltar y hacerlo a la antigua. Bueno. Funciona usar fuerza, de hecho. No sé cuánto daño le haga ahora. Tengo que golpear en el ojo, si no me recuerdo. Me muevo un montón. Mis botas son como que muy rosa para dices. Lo cual no es malo. O sea, ese sí tiene vida. Suficiente como para aguantar mis golpes. Oh, bueno. Mi primer golpe. El cuarto morirá. Por lo que estoy viendo. No, pues la espada de legendaria sí que está... Sí está rota, eh. La verdad. El primer tipo perfecto. Pero no agarre carrera suficiente como para poder llegar hasta él. Ahora, 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 ahora. Listo. Que no sé por qué me dan dinero ya, eh. Si no, me sirve para nada. No voy a regresar. Bueno, igual y sí. Aunque lo pienso, podría ser una buena idea regresar, guardar la partida. Y quedarme ya con todos los jefes asesinados. Porque no creo que me dejen guardar la partida tras matar a todos. O sea, antes de enfrentarme al jefe final no creo que me dejen guardar la partida. O sea, es una buena idea regresar a guardarla por mí mismo. O digo yo que sería buena idea. Está conectado con... No, ok. No se ha conectado con el anterior. ¿Esto es una puerta? Ok, no. Es puerta del fondo, por lo que veo. Estoy medio sorprendido, la verdad. Nunca me esperé que el jefe final o la guarida de los monstruos sea de espacio. O sea, es que en la portada del juego te aparece un dragón. Y tú dices, ah, pues va a ser un dragón en el jefe final. De hecho, creo que aparece este dragón, ¿no? En la portada del juego. Tengo que poner en la cabeza, ¿no? Si no me recuerdo, puedo bloquear su fuego con mi escudo. Sí, en la cabeza. Porque no puedo subir, como tal y como recuerdo. Rayas, no viven eso. Tengo un montón de vida y puedo curarme afuera, así que me da igual. Así que por cuestiones de salud, pues no grabé el domingo. Me sentía muy mal, la verdad. Hoy me siento, aún me siento mal. Me siento un poco mal de la garganta todavía. Se nota por mi voz. A veces voy a tener que estar tosiendo. Una disculpa. Si no puedo mutear el teléfono, el micrófono a tiempo. Que no creo que ocurra, porque ayer grabé Splatoon. Y no me daba tiempo de mutear a veces. Pero aquí puedo poner pausa, mutear sin problemas. Supongo que es por este lado, ¿no? Lo he contado de anterior. ¿Cuánto años es Splaser? Como que un quinto de corazón. Y cada que mata a uno me da un corazón entero, así que bueno. No debe haber problemas para curarme. O para llegar con toda la vida al jefe final. Más gracias. Ah, y este es el que más odio. Que bueno, igual con toda la vida ya... ¿Cómo se vencía ese bicho? Voy a pegarle nada más y ya, ¿no? Sí, pegarle ya. Odio a este jefe siempre, ¿eh? No me pregunten por qué. Pero siempre lo odié. Supongo que me tiraba rocas gigantes. Que lo podía esquivar. Lo que sí que no voy a grabar hoy, creo que va a ser Breath of Fire. Porque aún no he descubierto qué voy a hacer. En el capítulo pasado, dije que iba a investigar por mi cuenta. No lo investigué. O sea, investigar por mi cuenta. Jugar el juego por mi cuenta para volver a pasar todas las mazmorras y ver qué me dejé. Pues sí, es lo que había que hacer. Supongo que esto es el final, ¿verdad? Voy a guardar la partida. Aunque pensándolo bien, mejor no. Mejor no, porque si agarro esta nave. Creo que lo que hace es llevarme a la... Ni siquiera puedo subir. Ah, no sé. Creo que lo que hace es llevarme a la mazmorra del jefe anterior. Si vuelvo a la partida tendría que usar retorno. Y hacer todo el viaje de nuevo. Y qué flojera, la verdad. Sí, porque está medio complicado. Sobre todo por la parte de las plataformas que se mueven. Ni siquiera me acuerdo del... Sí, no, 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 no. Nelly, olvídalo. Espero no morir. Espero no morir, porque si no... Ya bailo. Si estoy a punto de morir, usaré el regreso. Para no morir. Y guardar la partida con los jefes. Ya me hago todo el... El hueco de nuevo. No sé si se puede usar retorno contra un jefe. Nunca lo he... Nunca lo he... He intentado. Pero bueno. Estoy jugando Bayonetta. Ya lo terminé el juego. Ya tengo todos los logros. Me faltan desbloquear algunas cosas. Como unas cuatro o cinco cosas nada más. ¿Es el eje final? Pero... ¡Hostia! Salta, salta, salta. No, no, no. No me gusta saltar. No, dispara. Digo, golpealo. Hostia, me están matando. ¿Qué hago? Pero... Pero, ¿vieron lo que hacía? ¿Vieron mi vida como bajó? Yo no... Yo no vi mi vida como bajó. De repente... De repente vi ese arriba y digo... ¡Hostia! Me quedan dos corazones. ¿Por qué? No, me escapé. ¿Cómo rezo ya? Escapé lo más rápido que pude escapar. Ya me acordé cómo rezar. Yo dije... Voy a ver cómo funciona el combate. No, qué ver, ni qué nada. No me he dado tiempo de... De... De hacer nada. Me he disparado un misil que no puedo romper. No puedo cubrirme del misil. Ya volví, príncipe. Fua, tengo que hacer toda la... La subida de nuevo. Deja de perseguirme, por Dios. Ni me acuerdo cómo era. Lo aprovechaba o no. Pero qué hago contra ese jefe. O sea, no puedo as... Bueno, no intenté acercarme. Quería ver qué hacía. Lanzó un misil que... Primero intenté cubrirme con el... Con el escudo. No funcionó. Luego dije, igual y tengo que saltarlo. No funcionó. Se va hacia donde estoy yo. Me... Me auto... Persigue, por así decirlo. Luego intenté... Golpearlo con la espada. No funcionó tampoco. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si nada funciona, ¿qué hago? No me acuerdo si era por arriba o por abajo. Ok. Creo que aquí el chiste es seguir a los... A los enemigos. Y subir. Vale, sí, estoy bien. Aquí yo no me acuerdo cómo era. Creo que había que saltar, ¿no? Hacia la izquierda. Ah, me acuerdo con los enemigos. Ahí había el salto. La parte de las plataformas que más detesto. Rayos, bueno. Casi me caigo. No. Aquí subía, ¿no? No, esto no subía. Ahí está. Sí, sí. Sí subía. No, lo voy a agregar para acá. Yo aquí voy a hacer que usar trueno. O terremoto. Terremoto, tengo más... Tengo más PPS de terremoto. Pues lo agarro. Activo terremoto. Y me caigo. Nunca encontré el otro. El otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo recuperé la vida en el anterior? ¿Cómo hice para recuperarme? ¿Me recuperaron la vida automáticamente? Espero que sí, porque... Esto va a estar difícil. Que no creo que me voy a recuperar mágicamente. Igual no debí guardar la partida. Bueno, me puedo curar con los aliens. Está bien, está bien. No importa nada. Perdí un montón de vida aquí. No va el dragón, ¿verdad? ¿Cómo se ha notado ese dragón? No, ya va, corte. Le pega así ya. Perfecto. A ver si sale la primera esto. No, no va a salir. Nadie se me olvidó como... Como se hacía esto. No voy a usar regreso. Bueno, si moría igual iba a regresar. Así que, X. ¿No? Ya, se me va a ir peor, porque como no guardé la partida después de matar al jefe final, tendré que volver a matarlo. ¿No? Creo que fue una idea ese regreso. No llegué. Me tardé mucho para saltar. Y bueno, esto es juego Bayonetta. No me falta mucho. No me falta por desbloquear el personaje jugable, Jin. Que se bloquea teniendo todo en platino. No creo que lo haga, sinceramente. No sé, como que no me interesa realmente. Ya voy a decir la hora de abandonar Bayonetta. Ya me está aburriendo el juego. No, no voy a saltar. No, no voy a agarrar. Tarda mucho para saltar. Me falta también desbloquear a Lilith Zero. Que se consigue terminar el capítulo perdido de Cazador de Ángeles. Que es un alge muy largo nada más. Así que es igual y lo hago por mi cuenta. Me falta desbloquear la mauleta inmortal. Que se desbloquea, terminar el juego en modo fácil o muy fácil. Que no lo hice yo. No lo he hecho porque la mauleta inmortal es un objeto que se activa, que se equipa a tu personaje. Y le permite hacer combos automáticamente. Sin que tú te preocupes por nada. Precio los botones y ya el personaje hace todo por sí solo. Que es como se juega en modo fácil y muy fácil. En modo automático prácticamente. Y nunca me gustó, sinceramente. Lo jugué una vez o dos veces. Y nunca me gustó jugar ese modo de juego. Porque es que es un asco. No haces nada tú. Precio un botón y hasta el personaje se mueve solito a veces. Para golpear al enemigo. Tú presto el botón de puño. Y a veces el personaje hace patada. Porque ya está como coreografía. ¿Cómo se dice? Ya hay una coreografía prácticamente que hay que seguir. Y la ejecuta el juego. Mientras tú puedes hacer ese botón. Es como si todos los botones funcionarían para hacer coreografía. Y ya. Eso no me gustó, sinceramente. Por eso no he desbloqueado. Si ya lo llevo a desbloquear va a ser lo último que haga en el juego. Para no lo voy a jugar ya. Los rayos. En el último salto me caí. No puedo creerlo. Si era muy necesario que ahora fuera. A la sala siguiente. Y descubriese que al final vuelve a vivir. Y tienes que volver a matarlo. Creo que igual ya está. Dejaría de jugar esto. Maldita sea. Mi falta también es desbloquear el. Un brazalete del destino o algo así. Que te permite. Te permite entrar en tiempo por jugar cada vez que quieras. Que esto lo voy a hacer en un video especial. Es acabar el juego en modo normal o más difícil. En menos de tres horas. Lo veo muy. Rayos malita sea. Lo veo muy posible la verdad. No lo veo complicado. Y me falta desbloquear la última arma. Que igual lo voy a hacer en un capítulo especial. Porque es parte de la historia. Es un postgame. Entre comillas. Un jefe. Es un jefe oculto. Y ya. Eso es lo que me falta desbloquear. De todo esto. Creo que lo único que si no voy a hacer. Va a ser desbloquear a Jin. Porque no me interesa hacer todo en platino. Está. Es muy floj. Es de flojera la verdad. Me da flojera. Es realmente por eso. No es por nada más. Es difícil. Sí, es difícil. Pero con la repetición. Se logra. Es cuestión de repetir y repetir. Y en algún momento vas a conseguir todo en platino. Y perfecto. Rayos. Creí que me había caído antes. Y por eso no salté. Más que nada por eso. Porque ya me da flojera el juego. Ya. Como que ya no. Ya solo voy a grabar esos dos. Y no sé si voy a hacerlo de los demás. Igual ni siquiera lo hago. Aunque no sé. El agua final es una. Es la. Me da curiosidad. Ya me aburrí de hacer esto. Y realmente no sé qué hacer contra el eje de final. ¿Cómo lo voy a matar? No puedo esquivar su misil. O sea. Salté y me dio. Lo golpeé y me dio. Me cubrí y me dio. Entonces. ¿Qué hago? Voy a intentar. Ignorar el misil. Y ahí directamente hacia él y pegarle. O lanzarle a la magia. Es una otra opción. A ver qué pasa con la magia. El problema que sí tengo que repetir eso cada vez que muera. Me va a dar mucha flojera. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Por fin. ¿Qué? Maldita sea. Sí es cierto. Se habría. Ah. No puedo ser. Yo he perdido el tiempo y se abre. Ah. Se abre la barra de la izquierda. No tenía que hacer todo eso de nuevo. No puedo creer que se me haya olvidado eso. Yo aquí como tonto. Volviendo a hacer toda la mormora otra vez. No puede ser. Qué humillante. Es la enfermedad. No me deja pensar bien. 20 minutos perdidos en hacer esas tonterías. No puedo creerme en él. En serio. No me lo puedo creer. Voy a recuperar vida. No sé cuánta vida me falta. Pero bueno. Salta. Salta. Voy a aparecer. Supongo. Maldita sea. Justamente ahora que quiero que aparezca no aparece. Que ya no tengo más que recuperar. ¿Qué hago? Terremoto. ¿Y si es un jefe final? Porque no me aparece ni siquiera el nombre. No funcionó. Vamos a probar todas las magias y luego me voy. ¿Por qué no hace fuego? ¿Por qué no hace fuego? Tengo que guardar la partida, sí es cierto. Para recuperar la magia. ¿Por qué no lanzó fuego? Si estoy... Estaba presionando el botón. No me parece que no funciona contra ese enemigo. No tiene sentido. No sé qué hacer. Sinceramente. Terremoto no funcionó. No creo que ninguna magia funcione. Sinceramente. ¿Para qué les miento? Dudo mucho que alguna magia funcione en realidad. Así que no sé qué hacer. Tampoco pueden hacerme depender de una magia. Porque no es algo que puedas conseguir. Que sea obligatorio de conseguir. ¿Hola? Hostia, pero no le puedo hacer nada. Igual tengo que morir. Está scriptada mi muerte ahí. Ah, vale. Maldita sea. Está scriptada mi muerte ahí. Héroe. ¿Es lo mejor que puedes hacer? Bueno. Mira esto. Y se murió. No tan mal, ¿eh? Ahora. Veamos si ahora. Ok. ¿Y ahora qué hago? Ah, bueno. Esos láser se están más. Porque no sé si puedo matar a este bicho. Ok, sí. Es un cobote por fases, ¿verdad? Ah, no, no, no. No, nada que ver. Escudo. Se vació mi escudo rápido. Magia, magia, magia. Poder, poder, poder. Ah, rayos. Active. 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 Regreso por accidente. Voy a quitar regreso de ahí. Les juro que fue accidental. No quería hacerlo. Voy a poner, eh, ¿cuál no sirve contra la porquería esa que se mueve? Voy a activar, voy a activar Thunder. Bueno, vale, ya entendí. Estaba scripteada mi muerte ahí. Lo pensé, ¿eh? Créanme que lo pensé en el primer... En el primer momento lo pensé. Pero como nunca me han hecho una muerte scripteada en el juego, creí que no. Creí que no sería. Así que dije, no, mejor me voy. Que si pierda la partida ahora no, guardaba ni siquiera como matar al jefe al final. Bueno, al jefe anterior. Viéndolo así, es mucho más fácil el jefe. No tiene mucha defensa. Y la porquería esa que aparece. Por lo menos esta primera fase, no sé si haya más fases. Está sencilla. Ya veremos si cambia de fase cuando muere o luego invoca más máquinas de esas extrañas. En instancia, en primera instancia está... Es sencillo. No quiero grabar, fíjense. Me siento mal. Voy a grabar esto y me voy a ir. ¿Qué más tengo que grabar? Aparte de esto. Jack. Nel. Tengo holgura. Ups, eso es spoiler, ¿verdad? ¿Aquí lo que hacke mate? Quita un montón de vida. Quita como tres corazones y medio. Dos corazones y medio quita. No me deja saltar esto. ¿Y sé quién es? O sea, nunca había visto a esta persona gigante, eso sí. ¡Fuerza! Ah, me voy a salir del otro lado. La moquita esta. Vale, cambio de fase. Rayos. Vale, esto ya se puso más feo. Vean, ¿ya vieron mi vida? Así es, estoy muriéndome. Eh, GG. GG porque la, la, la sierra esta es, es un estorbo físico. O sea, no solamente te hace daño, sino que no puedes atravesarla. Tienes que saltar las fuerzas. Aunque te haga daño, la tienes que saltar. No, no, no esperaba eso. No contaba con eso. Vale. Voy a invocar dos. No, activé otra vez un botón nuevo. No debían poner ese botón ahí, en serio. No lo pongan ahí. Pongan automáticamente continuar. Si no pasa esto. Voy a usar Firestone y escudo. No, escudo no. Sí, escudo sí. Firestone no hace tanto daño como para matar a las máquinas esas que, que, que me estorban. Pero, si van todas, o sea, todas las fuerzas hacia un solo objetivo, igual, y la pueden destruir. En la segunda fase, cuando emboca la sierra, tengo que empezar a, a usar trueno. Y poder para matarlo, lo más, lo más rápido que pueda al, al, al bicho. Pedí la, el objeto. No, porque, no, porque morí. Ok. Te meto una poción alta, ¿no? Una High Potion. Ok. Con, con, con el arma. Ahorita vamos a hacer pruebas, nada más. Esto es mi, mi redactual es esa. Cuando solamente es una máquina, usar Firebolt. Escudo, por si acaso. Y matamos. Es, 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 es medianamente tranquilo. Una vez que empieza, que empieza la, la sierra. Usar poder para matar más rápido al jefe. Y Thunderbolt. O bueno, Thunder para matar, sí o sí, a las dos máquinas que me van a empezar a disparar. Me van a estorbar. Las máquinas van a hacer un estorbo, pero el principal problema va a ser la sierra. Por la... Pues porque sí. Porque estorba. Hace mucho, bueno, no sé cuánto daño hace. No me fijé. Pero, el problema es que hay que saltarla. A fuerza hay que saltarla. No funciona... Nada más así, ya. Déjenme saltar esto. Vale, sí, de swing. ¿Qué? ¿Por qué no se murió? Rayos, no puedo activar. ¿Qué? Ah, no me sé qué porque todavía está el fuego ahí. Ah, vale, sí. Para poder. Y... Y solo puedo golpearlo cuando está el ojo abierto, por lo que veo. No, no se puede, no se puede hacer esto. Es imposible. No, no, no puedo. No puedo, no puedo hacerlo. No puedo activar magias cuando tengo activado poder. Es que... No, no puedo moverme. O sea... Maldito juego. Es ridículo. Es ridículo. Es ridículo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima.